A continuación vamos a tener... Ahora, esto sí que os va a sorprender. Bueno, Ovidi, muchas gracias. Manolo, tú eres un cantautor con K, ¿vale? Y ahora vamos a tener un cantautor con C. Silvia, ponme a Joan Manuel Serrat. ¡Ay, Dios mío! Bueno, Joan Manuel Serrat, buenas noches. Joan Manuel Serrat, buenas noches. Sí, sí, sí. Es Serrat, ¿eh? Es Serrat. ¿Qué pasa por ahí? Me has matado. Manolo, ¿quién es? A ver si le reconoces la voz, ¿eh? ¿Eh? A ver, ¿qué pasa por ahí? Ahí va la ofendía. Hombre, vamos a tener que poner un tema de los Ratsinger para que lo reconozcas, ¿o qué? Ah, vale, 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 vale. Sí, sí, me había parido, pero como dices Serrat, yo no sé. Estábamos asuntando al Manolo, ¿eh? Lo estábamos volviendo loco. No sabía que estaba Manolo ahí. ¿Qué pasa, Podri? ¿Qué pasa, Manolo? ¿Qué tal andamos? ¿Cómo estamos? Muy bien, a Milona. Muy bien, muy bien. Pues esperando el próximo, ¿no? Que ya tenemos otra fecha. Sí, sí, ya me he enterado. Sí, sí, bueno, tocasteis juntos juntos en la Milona, que estuvo mi amiga Rocío, que le ha dado vergüenza venir. ¿Por qué? Porque, Podri, le gustas demasiado. Bueno, le gusta tu grupo demasiado. A Pili Petita, que ya era hora de que aparecías por aquí por mis ruedas de loco, también te gustan mucho los Ratsinger. Sí, de verdad. Pero estoy yo, estoy yo con Regomello. ¿Te has escuchado el nuevo disco o no? Nada, cero. Pero, bueno, es que salió el viernes. Es que salió el viernes. Es que a mí me pincharon las cuatro ruedas del coche. Tenían que estar en comisaría. Y, bueno, he tenido cosicas. Hola, Podri. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Pues bien, aquí estamos. A ver, a ver. Sí que me lo he escuchado, me lo he escuchado. La verdad es que el rato que he podido y, bueno, una tralla como siempre. Y yo quería preguntarle sobre todo, ¿a qué velocidad se graba esto? Ya está, me voy. Ya, a las pilas de la entrevista. No, 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 no. Si no me lo he escuchado, ¿eh? Que son cosas que, joder, que es que se tienen que preguntar también. Porque, o sea, cada vez es como más acelerado. Y yo, o sea, me pongo Ratsinger y me pongo ya a las pilas, ¿sabes? Y digo, hostia, ¿a cuánto se graba esto? Yo he empezado a correr esta semana, este fin de semana, o sea, yo hasta ahora solo me atrevía a andar rápido. He empezado a correr con el nuevo disco de Ratsinger. ¡Tenga cuidado ahí fuera! Así se llama. ¿Sabes cómo se llama? Como una advertencia que lanzaban en esta serie, Canción Triste de Hill Street. Lo que pasa es que, Podri, a mí esta serie me daba un bajonazo. Yo tenía tres o cuatro años. ¿Vosotros veíais esto, de verdad? Hombre, nos daba un bajonazo a todos, porque le daban los domingos por la tarde, por la noche. Yo prefería Fraggle Rock y todo eso. Sí, al capitán, al jefe del antivisturbio le llamábamos Gurilo, en Taragota. Oye, lo de tengan cuidado ahí fuera, se vislumbra muy bien en la portada. Oye, fíjate tú, Manolo, les ha hecho la portada, el que ha hecho todas las portadas, o creo que casi todas las portadas de los Magos de Oz, Gaboni. Sí, todas. Sí, sí, todas, 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 o sea que... Pero bueno, Gaboni tiene portadas de... es un punkarra de toda la vida de Madrid, ¿no? Y él ha hecho las portadas de non-servio en alguna de las poillas récords. Es un ilustrador, sobre todo, del mundo del punk, ¿no? O sea, se le conoce igual más por Mago de Oz fuera del círculo, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, nosotros no somos nada de Mago de Oz. Sí, Mago de Oz, te lo decía yo. ¡Chusty Felatio, buenas noches! No, hombre, no, ya no hay más sorpresas, tenemos solo dos líneas. Se ha cagado, se ha cagado. Hubiera estado de puta madre. Ah, pero habría estado bien, ¿eh? Habría estado bien, hombre. Se te han cogido un poquito el culo, podría. Pueden pasar cosas así chungas. Mira, tenemos este una grande libre, Silvia, ponme una grande libre. Bueno, ¿cómo es Chanela este Serrat, eh? Manolo, ¿tú cuánto hace que conoces al podri? Al podri, pues, ya haciéndonos añicos, ya. Con la tontería. O sea, no sabría decir exactamente cuántos, pero con la tontería, tal como ha pasado el tiempo, ya haciéndonos añicos, que nos conocemos. Eso es. Eso es. Y luego hemos tocado varias veces juntos y hemos coincidido muchas veces. Sí, sí. Una cosa, el podri lleva muchos años dando leña. El podri tenía un grupo... Bueno, yo lo he descubierto todo, pues, poco a poco, ¿no? A los anarcos ya los pilotaba, pero los suciosistema... ¿Sabes cómo lo he descubierto que tú estabas en los suciosistema? Por el tinte y decibelios de insonoro.com, que llevabas un tatuaje en el brazo de vuestra primera. Mira cómo sonaba los suciosistema, Silvia. Hacemos aquí arqueología del señor podrido corrupto de Ratzinger. Bueno, pues el bagaje, o sea, me parece que fue del 89 al 97, con estos suciosistema. Luego fuiste encadenando proyectos, ¿no? Bueno, sacaste tres discos con los anarcos y yo cuando tenía la pista perdida, salió un tema, una versión de The Clash con Fermín Moguruza, pero al cabo de un borrón de años. Pero espera, te voy a corregir, porque claro, anarco sí tiene tres discos de estudio, pero los tres discos de estudio que están, yo no soy el que canta. Anda, ¿tú qué hacías? Sí, sí, no, 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 yo entré justo en la fase final, el arco se separó, se separaron y luego hubo un intento unos años después de volverlo a resucitar en los que estaba yo ya. Entonces, sí íbamos a grabar un disco que al final no se grabó y sí grabamos este tema de The Clash para el recopilatorio con Fermín Moguruza y llegamos a grabar una maqueta para preparar el disco que no llegamos a grabar. Pero en los tres discos de anarco sí que está Pinky, el bajista de Ratzinger, pero yo no soy el que canta. Ah, bueno, pues entonces no es culpa mía que la biografía lo cuente mal, ¿eh? Ah, pues. Porque Pinky y Podry venían de los anarcos y yo qué culpa tengo. Claro, eso sí es verdad, veníamos de anarco. ¿No pone que estuviste solo un rato? Claro, estuve un par de años. Un par de añitos, un par de añitos en los anarcos y de ahí, Manolo, tú fíjate lo bonito que tiene que ser pues ir teniendo proyectos y llegar a un proyecto que yo hoy en día pienso que Ratzinger sois para esta generación. Yo te lo dije. Bueno, y voy a, no voy a, me he vuelto más abierto de mente y hoy en día Zoo me gustan. Pero en un pinto rock pues vi a Zoo sin conocerlos y no me gustaron nada. Tanta trompeta, yo quería rock and roll. Y de golpe ese día descubrí a Ratzinger en un pinto rock de hace cinco o seis años. Y no sé cómo te mandé un mensaje, yo no sé dónde tenía tu teléfono, Podry, y te dije estoy recuperando la fe en la juventud y en el rock and roll. Pero la juventud no será por nosotros. Sí, hombre, pero también nos van a ver jóvenes en los festivales, tío. O sea, hay jóvenes viendo a Ratzinger, o sea, sois un poco para la juventud puncarrista, para la juventud hardcoreta, lo que en nuestro día para nosotros, para mi generación, era en sociedad alcohólica, tío. Joder, eso es mucho decir. Bueno, pero sí gustáis, sí gustáis. Y bueno, después de doce años y seis discos, sí que habéis llegado con el proyecto, pues bueno, hacer bastantes salas y bastantes festivales y bastante bagaje, ¿no? Sí, sí, tocar, tocar, hemos tocado mucho y más que vamos a tocar. Esto parece ya las chicas de oro, perdona que te diga. ¿Por qué? Porque a mí me está sorprendiendo todo mucho. Entre Ford, tu mano, lo ahora aquí, la conversación que estás teniendo, te falta hablar de la mili con Podry. O sea, esto es las chicas de oro. Ahora te va a sorprender otra cosa. Podry, tú con todos esos tatuajes, con ese piti que te fuma en el videoclip, con esas pintas, ¿a qué te dedicas en tu vida normal? Yo soy profesor. ¿De niños pequeños? Soy profesor de aula de dos años. Toma ya. Sí. O sea, pasa de que de ponerme las orejitas de conejo con las manos en la cabeza a pegar de ruidos. A pegar de ruidos en el escenario. Eso sí que es ser Jekyll y Mr. Hyde, ¿eh? Flipas, ¿eh? Sí, lo que pasa es que al final ya se ha fusionado todo en uno. Ah, bueno, o sea, ya haces cosas propias de los Ratzinger con los críos. Blasfemas también en clase, ¿o no? Aún no, pero bueno, tengo mi manera. Oye, pues, ¿qué te iba a decir? Manolo, te vamos a tener que colgar porque dentro de un momento tenemos en mis rollos el rock. Estabas muy cómodo. Sí, además quería hacer un inciso. Haz un inciso, el inciso que quieras. No le cuelgues a Manolo. Después llamamos al de la cocina. Es un momentito nada más. Sí, sí. Nada, pues, que me has matado con lo de Serrat porque, no sé, poner en un programa así a una persona que ha hecho giras por Israel y cosas así, pues, perdona, pero es que si no lo digo, reviento. ¿Sabes? Esa cosa, el Tarré, Serrat y Sabina, a mí me tienen un poco... Un poco decepcionado. Sí. Y el Sherpa... Además, el otro día estuve escuchando, no, no, no vamos a hablar ya de eso porque... Manolo, le iba a preguntar a Fortu por Sherpa, pero creo, no quería estropear el buen momento que teníamos, ¿eh? Casi mejor, casi mejor, casi mejor, creo. Madre mía, bueno, ya se comenta por sí solo. Yo creo que hemos cambiado la sintonía, la hemos modernizado a tiempo, Silvia. Sí, pues, no más. Hemos cambiado la sintonía de Virreos El Rock, nos la han regrabado. Anchor, oye, vamos a poner el que fue el single. Bueno, el adelanto en la cámara de gas. Nos despedimos de Manolo. Ok. Un trocito. Muchas gracias, Manolo Podrio. Ahora seguimos contigo. A vosotros. Te molestamos cinco minutillos más. Bueno, al otro lado del teléfono está el germen. Y al otro lado del otro teléfono, tú conoces a Isma de extracto de lúpulo, ¿te suena? Estamos enfocando a Silvia, que es más guapa. Nuestra Silvia, ¿por qué no sale nunca en los streamings nuestra Silvia de nuestro corazón? ¿A qué simpática? ¿A que le has oído la voz? Ahí es simpática, simpática, podre, que quita el sentido. Cerrado. Pues, digo que si conoces a Isma de extracto de lúpulo. Pues, conozco a extracto de lúpulo, no sé decir si le pongo cara o no. Pues bueno, ahora le vas a poner a Isma. Es que Isma nos hace una sección en Mierreos del Rock, que somos un programa, somos un magazín rockero para todos los públicos. Ah, muy bien. Y esta sintonía es de unas señoras de sesenta y pico años llamadas Naranjas de la China y se llama Pica la Cebolla. Imagínate que va a la sección de Isma. ¿Te haces una idea, Podri? De cocina entonces, ¿no? De cocina. Isma, ¿qué cenamos hoy? Buenas noches, Pili. Buenas noches, Podri. Buenas noches, Silvia. Y buenas noches, Pae. Tío, llevo... Y a los Milof también, que los enfoco ahora. Pili no quiere salir, pero la enfoco igual. Si estás todo guapa con tu pelo... Uy, no, ¿qué he dicho esta tarde? A ver, que estoy en una mezcla entre Vilma y yo que soy militante de Bildu, pero... Es verdad. Mápica piedra, es verdad. Sí, tú puedes poner lo que quiera, que está guapa igual. Ay, cómo te quiero, madre mía. ¿Y yo? Bueno, tú no te puedes peinar mucho, la verdad. No, pero me puedo poner una gorra. Sí, tú también estás guapo. Bueno, ¿qué tenemos hoy para cenar? A ver. Bueno, hoy para cenar tenemos una receta muy fácil, pero casi que te lo va a explicar otra persona. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola! Es Tanit, la hija de Isma. Hola, buena Anit. Buena Anit, Tanit. ¿Qué vamos a cenar hoy? Hoy vamos a cenar. Es Judías Blancas. ¡Anda! Con chorizo. Judías Blancas con chorizo. Espero que se esté oyendo bien porque se está poniendo el teléfono como pueda. Sí, 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 se la oye, se la oye. Explícale al PAE cómo se hace. Pues se hace... con cebollos. Sí. cecilla. ¡Ay, qué modecita! También. ¿Cordizos? ¿Cordaditos? 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 Un poquito. Estoy hecha. Las judías blancas. ¿De vida? En vida. ¿Qué pueden ser de bote? De bote. ¿Y se remueve? Se remueve. Y ya está. ¡Ay, qué bonita! Voy a llorar. ¡Podri! Muy bien. Qué cosa más bonita, ¿eh? Vale, vale. Oye, Tanit, ¿le quieres decir algo a Podri de Ratzinger? Oye, ¿se ha oído algo o no? Todo. Nos ha dicho toda la receta. Lo que pasa es que estás explotando a la cría. No dices las recetas tú. Bueno, la semana pasada vino aquí. Nos lió una. ¿Con quién estábamos? Estábamos con Héctor Lendacar y Muertos. Nos lió una aquí emplatando salmón con arroz. Que pues dejamos la radio y echa una guagada. Pues estaba a punto de llamarte hace 15 minutos porque estoy aquí durmiendo a la niña. No, hombre, no. Y la niña saltando en la cama que quería entrar, que quería entrar. Digo, me voy a poner el programa a ver si corto mucho el rollo. No interrumpas cosas. No interrumpas cosas. Estaba con Manolo y el Podri hablando. Digo, joder, suerte que no entraba antes. Oye, ¿qué te iba a decir, Isma? ¿Quieres decir algo al Podri? Pues nada, que sí que hemos coincidido muchos pintorrock. Lo que pasa es que, claro, nosotros tocamos muy pronto. Y cuando igual me ve un poquito más tarde ya estoy. Muy descompuesto. Por la parte que me toca, te aseguro que también. Ya, ya me acuerdo alguna. Nada, ahora yo estoy jubilado, que nosotros antes de la pandemia ya cerramos el chiringuito. ¿Verdad, papá? Sí, así, sube, sube. Pues ellos lo dejaron. Oye, Ratzinger acaban de sacar un nuevo disco. Podri, se nos está yendo la flapa. Bueno, Pili, le querías preguntar algo de lentejas, ¿no? Bueno, pregúntale algo guay. No, no, yo quería preguntarle por las cosas que ha hecho durante el confinamiento y por qué se tapa la cara. ¿Pero quién a mí? No, a Podri. ¿Tú eres el entrevistado, Isma? Yo qué sé, yo no sé ni lo que soy. A ver, Isma. Fui hace 10 años a hacer una entrevista con Estracto y ahora te estoy haciendo recetas de cocina por teléfono. Yo ya no sé de qué va el programa, tío. Pues no, era para Podri. Pero bueno, si tú has hecho algo durante el confinamiento y te has tapado la cara, no lo quiero saber tampoco, Isma. Pero si me he tapado la cara yo. Sí. ¿Cuándo? Haciendo cosas durante el confinamiento. Musicales. Pues sí, 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 he hecho alguna concha gilipollez, sí. Ah, y son bonitas esas cosas. Explícalo, que no te entendemos. Pues que a Podri también le gustan las versiones chulas. Ah. Qué cabrones. No, cabrones. ¿Pero qué estás contando? Son versionacas. Versionacas del verano, del verano pandémico. Y entonces, pues, no sé, explícanos esta idea de, oye, a Podri, ¿por qué esas cosas se agradecen? O sea, tú no lo sabes, escúchame, tú no lo sabes, pero... Estás hablando de la canción, una canción que es la versión de Yo quiero bailar. ¿Toda la noche? No, Yo quiero bailar, ¿cuál es? Sí, Yo quiero bailar toda la noche. Exactamente. ¿Eso dónde está, Podri? Y eso, eso os voy a contar, porque claro, se supone, claro, se supone que me llama por teléfono y vive en un servio. Y me dice, Podri, vamos a hacer con Set Die de Cop, el usente de caos urbano. Él a la guitarra y sabe de caótico la batería una versión de esta canción. Hostia. Pero claro, yo les decía, ya para que los hijos de puta, a mí se me va a reconocer. O sea, por mucho que me ponga peluca y me tope la cara, ellos no. De hecho, creo que es la primera vez que lo digo. De hecho, se reconoce a todos, no pasa nada. Pero es que era muy bonito. Bueno, a todos, no. Se me reconoce seguro a mí. Yo les decía, claro, a mí en cuanto abra la boca ya van a ser eso yo. Bueno, de hecho, claro, la voz sí se reconoce bien. Y eso es criaturas al poder, se llama. Pero tengo que admitir que estas cosas durante la pandemia se agradecieron muchísimo. Fueron un chute de adrenalina y de... Sí, no, no, en serio. Porque estas cosas, es decir, pues harto de ver en redes sociales un montón de historias y gente que no podía tocar y gente que no podía apuntarse y ansiosos por ir de conciertos y escuchar música nueva y no se podía hacer absolutamente nada. Y ver cositas así, la verdad, que nos daba un poquito de esperanza, en plan, venga, vamos a tomárnoslo con energía que estamos a punto de levantar cabezas. Y unos dos años más tarde, pues bueno. Hay que decir que es la primera vez que digo quiénes son los demás. A ver, sube, sube, a ver, Silvia, lo has encontrado. Bueno, es que conmigo suelen pasar cosas. A ver, a ver, a ver. Silvia lo tiene, lo tiene. Tiene la prueba del delito. No me jodas. Perdón. Horario infantil. Madre mía, Podri, qué poca vergüenza. Oye, yo creo que esta entrevista tan, tan, tan genuina la podríamos acabar con este temaco. Fíjate tú, o sea, has venido aquí a presentar tu disco. Pili no lo ha escuchado, yo no te estoy preguntando nada del disco. Tengo aquí 20 preguntas apuntadas y no te estoy diciendo nada. Estamos saliendo de esto. Hace poco hicisteis un concierto con la gente de pie y sin distancia en la sala Totem de Vergara, con los Guilty Brigade, que han colaborado en este disco. De Pamplona. Y entonces, pues eso, parece que hay luz al final del túnel, ¿no? Parece que hay luz, no sé, hoy me han dicho que aquí hay los pueblos en rojo ya otra vez, no sé cómo va a acabar la movida, pero bueno, se supone que los pueblos que tenemos ahora son de pie. Y la verdad que fue un chute de la hostia, porque a mí se me llegó a olvidar, en el segundo tema dije, joder, qué calor hace la hostia, me había olvidado el calor que desprendía la gente al estar bailando, ¿no? Hostia, qué frase tan bonita, tío. Qué frase tan bonita, o sea, yo me quedo con eso. Desprendemos calor. No, es así. De repente dije, ¿por qué hace tanto calor? Y me acordé, dije, hostia, eso es por la gente. Eso es la gente. Claro, claro. Bueno, bueno, los conciertos con la peña sentada, bueno, no pensemos ahí en aumentos, que no repunte la cosa, que volvemos a hacer radio en casa. Pero no, no, no. No estábamos sentados de verdad. Ahora se lo diré. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Isma, Isma, nada, ¿qué quiere decir la Tanit? ¿Qué quiere despedirse de vosotros para ir a dormir? Te la paso. Tanit. Buenas noches, Tini. Buenas noches, cariño. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Buenas noches, guapa. Silvia. Silvia. Ay, qué sonido. Y Podri. Adiós. Y al Podri, al Podri, buenas noches. Y al Podri, buenas noches, Podri. Y buenas noches, Podri. Buenas noches, cariño. Ahora, buenas noches, Podri. Nada, ponemos un tema del nuevo disco, el golpe de estado en Mendivil, con Juan Desea. Pues mismamente. Pues mismamente. Muchas gracias, Podri. Haremos una videollamada por el Twitch este, que le cogeremos el truco, pero dentro de un poco. Cuando tenga la escucha del disco, no de tres días, sino de 30 por lo menos. Cuando quieras. Un abrazo. Un abrazo a todas. Venga. Y calor, y calor. Venga. Venga. Ah, gola.